El patio cívico está destrozado completamente, cada vez que llueve se nos inunda. Ya fui yo a aguas del municipio para que no lo desensolvara, fue un poco difícil por el estacionamiento de la calle Tanangosta, sin embargo acudimos a la protección civil, nos mandaron los bomberos, al hacer su desagüe me dicen que empieza a filtrarse olores de gas y eso nos preocupa, ellos me dan la indicación de que acuda a las instancias pertinentes con la finalidad de que nos ayuden a construir un patio cívico nuevo porque los drenajes son desde aquellos años y están en muy malas condiciones, esto no solamente afecta el patio cívico sino que también los baños de los niños. El área deportiva, las canchas, consideramos que desde que se hizo como escuela jamás se le dio mantenimiento, la cancha está destrozada, vean los tableros, más o menos quien conoce de deportes, ubiquen de qué tiempo estamos hablando, por consiguiente los niños no tienen ese espacio para llevar a cabo sus actividades lúdicas. Aparte de lo que ustedes pueden ver del edificio, pues hemos sido víctimas de robos, robos que han sido los mismos trabajadores de la escuela, gente que se le ha permitido venir a trabajar como interina, gente que ha sido acogida por nuestro sistema y que se han declarado culpables hasta ante las instituciones y no ha pasado nada. Cada vez que voy a la fiscalía, que tengo entrevista con la persona que sustrajo las cosas de la escuela, el Ministerio Público que me atiende, no tengo ahorita el nombre a la mano, pero le da más oportunidades al ratero de que se esplaye y que ponga el condiciones sobre mí. Entonces, pues ya en ese sentido yo sí me siento hasta ofendida, lastimada y con mucha impotencia de que a la persona que hace las cosas le dan toda la oportunidad del mundo. Continuamente estamos viviendo los alacranes, inclusive el día de ayer andaban nuestros niños por ahí en su actividad de educación física, en el pedacito que se puede jugar y les salió un alacrán muy grande. Y no solamente en el patio cívico, en los salones de continuo estamos sacando alacranes y más en este tiempo de calor. En tiempo de frío sí nos encontramos raramente uno, dos, hasta tres a la semana, pero en tiempos de calor no se va a hacer esperar. Nosotros con lo que podemos, con lo que contamos y con el apoyo de algunos padres de familia, fumigamos, pero la fumigada, no sé, se requiere de ser de una manera más constante, más puntual y más pertinente con la finalidad de que no suframos algún daño, sobre todo nuestros niños. Y en ese sentido también estamos haciendo un llamado a quien corresponda de que no me dejen sola porque tengo pocos padres de familia que se atreven a cooperar, que se atreven a estar al pendiente de nuestras necesidades, pero solo no podemos y necesitamos que alguien más nos ayude. ¿Cuántos de ellos tienen que tener? Aquí tenemos 126 niños, es una escuela chica, por las mismas características de los salones, no son salones grandes, tenemos 126 niños, pero sí creemos que tenemos una matrícula que se puede sostener con la planta que tenemos, pero sí necesitamos el apoyo de más padres de familia o de bien algunas instituciones que quieran colaborar con esa necesidad que tenemos.